Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Skyrim, la hija del dragón Y bueno, vamos a continuar aquí donde nos quedamos en la última vez Aquí vamos a terminar con este desmadre, pero no me acuerdo, por aquel lado era... Miren, si volvieron a salir los güeyes, que cagador Pero bien idiotas los güeyes acá, todos bien lentos Bueno, ya les podemos dar una putiza sabrosa, ¿no? ¿Qué es el güey? ¿Lol qué pedo se buggeó? Puto, no me estacan ¡Ja! Alquería aumentada Bitch Quiero que pasen por ahí para hacerles esto ¡Moco! Ahí va, ahí va, ahí va No mames ¡Ahí está! ¡No! Güey ¡Ahí está tu madre, por puto! Miren, ahí está ese güey Güey, no seas puto Voy a tener que ir por él a huevo porque ya saben cómo son de putos, güey Ahora sí me la pelan Ya volvieron a salir, qué chido La neta, porque pues No Más fácil La neta, no me lo pudieron haber dejado ¡Puto! Vean lo que le bajé No manchen A ver, déjenme checar lo de la magia que habíamos visto Una de la lámpara, esta no, esta no Lámpago, llamas Había una madre Lampa del alma, aquí está No, pero no se murió ¿Qué pedo? No, esto es por vida Ahí viene el otro puto Bueno, entonces vamos a utilizar destrucción Y vamos a darle un pinche relampagazo al hijo de la chingada Vamos a decir muy chile Ah, ¿verdad? Oye, no se le bajó tanto, pero bueno Armas Ya, vamos a darle sin la madre No, 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 sin jamón Tú qué pendejo, tú quítate A ver, ya, ¿no? Estuvo bueno Después de la chingada Oh, ¿saben que me voy a llevar uno de esos? Órale, güey, ya se siguen dando tesoros Puta, hay dos caminos Ah, es que aquí era donde estaba el güey de... Que me maté con los flechazos Que estaba bugueadón Ya está, miren Está lleno de flechos Oh, lingote de oro Le van dando más y más cosas Qué loco Ese arco nórdico me quiero llevar uno Para coleccionarlo, la neta Sí me gustó un chingo ¿Saben qué? No era por aquí Voy a tratar de aventármelo lo más rápido posible, banda Para... Este... Para terminarlo en corto Esta misión Tenemos que terminarla ya Pero ya de ya Ya, vale, venga Qué chingue de su madre Aquí me salen dos pinches inútiles Vale, chica A la verga A la verga Listo Ya, o sea Ay, joder, pinche madre Hasta me espaldaste A tu madre Oro Nada No, no, no Oro Gracias Es que era una vieja Draught ¿Ya vieron? Con su cara Pinche Skeletor Es Skeletor Skeletor Vámonos Ya terminamos aquí en corto Vengo de allá Chingue de su madre Pinche salto de volada, ¿no? Bien Ya terminamos En cortinas Allá Hay Una puerta Y acá No sé qué había Ok No sé para, chica Aquí Creo que no hay nada Había unas pociones Aquí, yo recuerdo Pinches pergaminos Poción Urna Oro Poción Y ya Ah, no Miren acá hay algo No hay ni madre Son unos hoyos Concillo Tan tan La segunda puerta Puta La Que diga ¿Dónde está la puerta? Acá Aquí es donde se pone hardcore El pedo Orale cabrones Orale Orale puto Chinga Pinches Maricas De volada Fíjense dónde está Puto ¿No? Es que estos hoyos ya son como que no Mames Mira Hay que irnos No hay pedo No hay pedo Trae un gargajote ¿No? ¿Qué pedo? ¿No lo puedo revisar? Ahí está Pacha muy bonita Y todo el pedo Pero pues no me sirve de nada No se puede quitando Vale puto Orale chinga de su madre Táquense a la verga Pinches inútiles Chinga Maté dos ¿Dónde están? What? ¿Los cuerpos? ¿Están hasta acá? Están hasta acá Pero nada más había ¿No sabía uno? No Seguido Ah chinga de su madre Vámonos ¿Tampoco había arañas? Oh Miren Mineral de hierro Y ahorita con los poderes que tengo Puedo convertirlo en oro O sea No No Miren Aparte no sé si El oro lo puedes convertir en monedas Que eso estaría muy chido Imagínense Estaría todavía más cabrón Déjame checar Si no me salte algo Ahí está el otro wey Se bugueó pinche porquería Pero no, no se bugueó Me bugueé yo más bien ¿No? No, no creo que haya más Vámonos Woo Hay una vieja Aquí es donde sale la cabrona esa Se pone bien hardcore cabrón Que pedo Yo también Ah que la verga Yo quiero gritar Y no me deja Porque no lo tengo puesto Ah que la madre Bájame un chingo todavía Atuendo pociones La madre wey Pérenme Con curación Gritos Ya lo tengo activo Pero mirenme Pérenme Pérenme Quítate a la verga Pichoputo Uy wey Así Ya listo Me quité un wey de encima Listo Ahora si a darle con todo el hijo A la verga Uy se para muy rápido Hija de la chingada Ay que pedo Toma Hija de tu pinche madre What Y la vieja No mames Ah se buggeo Banda Se buggeo Utilización de la masa Se buggeo Que poca madre No wey No wey No wey No se buggeo Y a lo mejor si traía cosas chidas ¿Dónde me buscó? Oh había una Ahí una madre ¿Es en serio? A ver Se metió El putazo la metió en la pared Fuck Ay Upsi Aquí no hay nada Bueno X Vámonos Ya Nos terminamos de volada Es que la otra vez Y no manches De dos putazos Me bajaba todo Sigue bajando un chingo Esa cabrona Yo no tanto Y ahora si No mames Quédate donde estás No hay pedo carnal No pasa nada No pasa nada Que pedo O sea Ya había yo pasado por ahí Y ese cabrón No había hecho nada Y ahorita ahora si Que bien Banda Que bien Que bien Que bien Que bien Oh yeah Oh hello Ahora el tumo de los antiguos Derrota a Puta Hay uno peor Hay un guay peor Saben que banda Ahorita retacho Aguátenme Va Es cámara la banda Ya regresé Ay cabrón Es que me están gritando So sorry Pero ya No sé qué vuelta Y que hay que derrotar Un puto Igual me la pela O quién sabe Soy un guay quemado O sea El guay Era de ser de fuego Un pedo así Qué es eso Escuchan el fondo Escucho algo Y no sé El de las habilidades Lo es en el juego Escucho pisadas Escucho Uh Uh Escuchan Y arriba Y era un puto Escuchan Ok Aguántenme Saben que Me voy a aplicármela Hola Qué pedo Ay wey Bien chiles Así se bajó Y ya Aquí estoy Hijos de su pinche madre Un corto Un corto Vamos a darle Vamos a bajarle A darle sus cosas Cámara en silencio Huevos Uy wey Huevos Puto Oculto A la madre Esa cosa que está ahí En el trono ¿Ya vieron? Pinche fantasma O no sé qué madre Coger No como que coger No quiero coger Ahorita estoy jugando Buscar al trago Pero neta Mi flecha ¿Qué? A ver ¿Cómo va esta arma? Porque saben que la voy a necesitar ahorita Pues casi ya no se la ha bajado Había otro wey ¿Creen que le de desde hasta aquí? ¿Sí no? Aparte pues puedo poner esta madre Miren es un fantasma Puto ¿Qué pedo con ese fantasma? Uy hijo de la verga Ok ¿Qué estará bueno ponerme wey? Zoom Pergaminos, ingredientes, pociones ¿No? Encantador caballero aguante Ponerme la aguante que se me bajó ¿Dónde está la del berserker? A ver ¿Qué es la del berserker? Aparte Relanteo, regeneración Resistencia, robo Aquí está Las armas a dos manos No La del bloqueo ¿No? ¿Está chingado? ¿Por qué? Ah hijo de mi pinche madre Sí hijo de tu pinche madre Uy lo mandé a esta casa de la verga Oh también grita Ven acá hijo de tu pinche madre Puto Puto Mono gay Oh pero era un fantasma Doscientos de oro Oh Edug Lo permitió recibir puntos de daño Por escarcha Lo salió Orale wey Ay que pendejo La recuerda es que ni me servían A ver aguante Esta madre Adiós ¿Dónde está Edug? Esta madre no Aquí está Edug Veinte de daño wey O sea Para estos niveles Esto lo tienes que pasar como por nivel 10 o 12 wey Y la neta tiene 20 de daño Esta cabrón eh Digo porque Por ejemplo El de ébano es de 24 y Edug es de 20 15, 9, 300 Esta mamón eh Pero bien puto ese wey Se regresó ¿Vieron? Tengo un puntito rojo ya sé Aguantenme Restauración Con curación No Esperen Esperen No la cagues No la cagues Vamos a utilizar Curación rápido ¿No? Órale Mis putazos Se la sube Miren Moco Y ya Se he curado LOL Está bien china No Pero me llevo mi espada de ébano A ver hijo de la verga Aquí había un wey Lo juro Yo te juro Que había Un wey Me quiero ir a minar Banda Típico Minecraft Está por allá El pendejo Azote Traude Lo tengo acá enfrente Ah ahí están wey Uy wey Los ponches también Mira tu madre wey Vas a darle esto Escucharon dijo ¿Qué es eso? I am grud Tu madre Acabo de subir la vida Otra vez Puta madre Ok me la tomé Y no lo necesitaba Típico No ni pedo No Concuración No 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 Restauración Unos Listo Listo Voy a potenciar las pinches pociones ¿No? Escuchan la pinche música ¿Por qué se escucha así? LOL Espérate Esa no era 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 Era la de azotar a la chica para azotar Muy bien Ay agarró una mamada Que no sepanada ¿Qué traía? Abrebaja de fuerza Ah con razón bien punch Pinche fantasma Gay Gema Gema La de puri ya la tengo La noche cae Órale Bueno vamos a ver Eso no Órale Los arcos se infligen Oh no mames Pero saben que Que traigo La máscara esta Espérame Déjame ver ¿Qué es lo que agarré? Que no sepa nada Aquí estaba Esta Ahora si Atuendo 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 Esta Ok vamos a guardar Esta madre Voy a poner Enfrente de la luz Órale Güey Miren Es para ser arquero Ah no mames Si me la voy a quedar Por un rato Pero déjenme ver Que la máscara Me daba 360 Me daba Tengo 340 Mienta Upsi Yo no fui Bueno ahí hay otra Madre Aquí había un Draux ¿No? Oh es esa Madre Palabra aprendida Con razón Que me Hijo de tu Puta Madre Hijo de la Verga No era mi plan Hacerlo así Pero Como le metí El poder Estuvo cagado Estuvo bien cagado Saben por qué Saben que Esperenme Voy a llevar otro arco De esos nórdicos Porque Bueno Quien sabe No se por qué Ahora si ya me lo dan Gracias Mira Susurro de Laura Venme Saben que Que no Siempre no Es que iba a encantar Uno Voy a encantar Uno Nada más Voy a poner a Edu A ver que Que onda ¿No? Atuendo Estoy o no Magia Gritos Oh Ya saqué Otra Susurro de Laura Tu voz No es un grito Sino un susurro Que revela Las fuerzas Vitales De todos Y cada uno Ay Güey O sea que En vez de gritar Dices algo No O bueno No grito No grites Por ejemplo Vida Por ejemplo Esa madre Y Lo que te da Esa madre Uy Está chida Está muy bonita Es que te enseña Todos los puntitos Rojos O algo así Me imagino En todos lados Que loco Cabo Urna 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 Chib Chib Miren ahí Un cofre escondido ¿Vieron? Ahí está el güey muerto Ajá ¿Y cómo llego? Ah que la Ah si lo agarré Chingón Pergamino Viento E X Brincando Y poniendo E En chinga Si lo agarré Aunque saben también Que pensé al principio Dije Pues me aviento El grito Locochón ¿No? El torbillino Atronador ¿Cómo se llama? Torbellino Atronador En esta no la pensé Cinco varos Son cinco varos Cinco varos ¿A poco por la orilla Se podía? ¿Por esta orillita Se podía? Si Se podía por aquí Cagado Ay güey Es que me va a caer A ver ¿Quién quiere unos Putazos gratis? ¿Nadie? Chay Conches presas Muy bien Me lo llevo todo Ay ¿Por qué siempre Me pasa eso? ¿Qué pedo? Daga de sacerdote Dragón Órale Diecisiete Arco de casa Este ahí es donde Comenzaban los arcos Chidos Aquí En esta misión Pero como no la hice Un laberinto Ay Esta ya la había visto Antes en una taberna La taberna De Mou Pociones Armas En chinga ¿Qué pasa con esto? Daga del sacerdote De dragón Muy bonita Pero Parece como De cobre ¿No? Oiga No he utilizado Mis super flechas Elfitas Es que tengo pocas Ah Aquí está esta madre La tomada ¿Y ya? ¿Qué? ¿O sea? ¿Ya? Igual me tuve que regresar Chinga Bueno La historia es nada ¿No? Chinga Quizá no la había revisado La neta Ahorita si las cosas Lo estoy haciendo Muy a Muy a lo bestia O sea Muy a lo rápido Ni siquiera me estoy fijando Bien ¿Qué pedo? Pero por lo menos Ya terminamos Esta mamada La chinga Por aquí no era Por acá O sea No puedo pasar Por esta mamada ¿Vieron? Aquí sí puedo pasar Vámonos a la Burga Hoy Eh Pinche mamut Según yo Los mamut Nomás tenían Dos colmillos PINCHES ÁGUILAS ¿Sabes qué? Ya Ya estuvo bueno Se la mamaron Me chinga Me habían salido Los dos en rojo ¿Vieron? A ver si le doy a una Está muy lejos Puta Gato Madre ¿What? Se apareció En otro lado ¿Vieron? La otra vez Si le di a una Sin querer Puta Madre Puta Y ahí viene La tormenta De nieve Típico Se supone Que la de Eva No me da De daño Menos nueve Entonces ¿Qué me da? No hay ninguna Bueno Igual Igual Es un putero De daño Espérame Ahora déjenme Checar lo de las Misiones Ah Esta madre Las sales De escarcha Que es otra Misión secundaria Que me gustaría Hacer Habilidades Mapa No me muestra Donde está No me acuerdo Ni donde Chingado Estaba A ver Quiero de venir Mata Que me atú ¿Qué es esto? ¿Y dónde está Esa madre? Una Inteligión Imperial Encuentra Entrega Las sales ¿What? Es hasta Acá Creo que ya Como que no quería Jalar O no sé Qué pedo O lo quité Yo muy rápido No sé Pero sí Estaba como Que lo cochó En el pedo Ya terminé Ese pinche Tomo Lo pedorro Ay wey No pasa nada No pasa nada Ahora le está lloviendo Hace mucho Que no veía llover Aquí Que chingón Se ve A ver Aguanten Armas Vean Que chingón Se ve Wey A no más ¿Usted ¿Usted Un viejo La vieja Esa? No Ah Esa 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 Disculpa Me parece detectar Que padeces Estertores Tengo remedio Quiero que me Me entrenes En la alquimia Orale Tengo unas sales Esa Espléndido Espléndido Las usaré Para una poción Especial Que estoy preparando Un elixir De amor Como ningún otro Tal vez No pruebe Con Faringat Pero supongo Que esperas Que te recompense Ah Toma Con estas Pociones Debería Basta ¿Pociones? 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 ¿Pociones de ilusión Aguante Invisibilidad? ¿Qué tienes a la venta? Ya encontré Alguien que vende Porciones Por Dios Por Dios Por fin Alguien ¿Pociones de ilusión? ¿Pociones de ilusión? ¿Entonces eres alquimista? Un poquito Un poquito Gracias Pero no Chinguen a su Unidad ¿Qué son estas mamadas? Es versión de la magia Objetivo 40 Más débil 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 Esta madre Baja Destrucción Chirisos No Fuerza Resistencia La descarga Caballero Aumenta la habilidad Armadura Pesada No Gracias Defensor No Del disparo certero Los ojos ¡Worale! Me la llevo Escaramosa Habilidad Armadura Ligera Aguante Esas No Quiero rojas Tocé muchas En la existencia No mames Tenía bien poquitas ¡Chale banda! Tengo 6.000 Varos Invisibilidad Breve Extendida De magia De magia Ya no hay Ni madres Oh Sí Las especias Oh A ver A ver Si tiene Cola De esquiva Dientes De espectro De hielo Ectoplasma Yo maté Yo maté a una fantasma Y no encontré Exoplasma ¿Para qué sirven las flores? Ni me pregunten Pero de que sirven para algo Sirven para Montón de sal Percebe Esta vieja Restaura magia No tengo formación No tengo formación académica No tengo formación académica en la escuela de restauración Pero soy casi igual de buena Ay Estos muros Tengo todo lo necesario para elaborar pociones Que curan prácticamente cualquier enfermedad Si me hubieran dado un septim por cada caso de anquilosamiento o de atontamiento que he curado desde que abrí esta tienda Sería una mujer muy muy rica Órale ¿Alguna vez te has planeado regresar a Cirodina? Ya Vuelve siempre que necesites algún remedio Pues no Ah, ese huevo tiene Quiero hacerme unas pociones ya de una vez, güey Al ángulo encorvado A ver, aguanten Abandonar Sí Quiero saber lo de la receta que acabo de comprar Digo Ah, qué chingados de compra No checae sobre cintinela Ya somos 21 Z, restaurar magia Esta es la que compré Champiñón y raíz nudosa Fuck you Oh shit La raíz nudosa está bien lejos de conseguir Champiñón Champiñón y raíz nudosa Puedo comprársela Que necesita Ah, entonces Champiñón y raíz nudosa Champiñón y raíz nudosa Aquí está Punta, nada más tenía una Hasta la próxima Ahora sí, güey Ahora sí, güey Champiñón Champiñón Cataplasmas y pociones Mírales Ah, es que sí Es que sí está verde Güey Pero huevo Ahí está, banda Exponar alquimia Pues sí, es que yo no tengo más raíz nudosa ¿Qué pedo aquí? Vendo curas para todas las enfermedades Y te ayudaré con mucho gusto No, gracias Pues chido la banda, ya la armamos Pues bueno amigos, ya Hasta aquí dejamos este episodio, espero que les haya gustado La verdad es que eso estuvo Bastante padre Este, aprendí un chingo de cosas Aquí en Skyrim, digo si pueden ustedes Jugar a este juego, se los recomiendo Al sí, en la neta tiene de todo Pero de todo completamente En el siguiente capítulo ¿Saben qué vamos a hacer? Nos vamos a Yo creo que vamos a hacer las misiones secundarias Quiero hacer la misión del árbol Pero tenemos otras misiones secundarias que terminar ¿Se acuerdan que hay un árbol por aquí? Ah, está ahí adentro Ese árbol que está muerto Ni está sabia del árbol Madre, no sé qué madre No sé qué madre, madre, madre Pero tenemos que ir por esa sabia Para que este árbol reviva ¿Se acuerdan? Estaría chido hacerlo, la neta Me gustaría un montón Pero bueno amigos Nos vemos en el próximo capítulo de Skyrim Que se la pasen Chéveri Chéveri Vamos a ver, nos vemos Chau chau